Buenos traders, hoy la verdad es que no es un día muy grato, sabíamos que tenía que llegar ese día, sabíamos que teníamos que llegar el día de la caída, sabíamos que tenía que llegar una semana mala y con el aumento de size, esa semana mala, pues se hace más dura y ha llegado esta semana. Pero el problema es que ha llegado esta semana y creo que ahora lo veremos, veremos cómo ha ido la semana, ha habido una pérdida del 6%, quizás decís, oye, un 6% de caída tampoco es mucho, bueno, la verdad es que monetariamente quizás no es mucho, pero es la forma en la que ha sido, la forma en la que esa caída ha sido, vamos a ver las operaciones que he hecho esta semana y vamos a ver qué mal he operado, no sé si es que el mercado no ha dado nada, pero es que encima aunque el mercado no daba nada, yo estaba buscando la operación en vez de esperar que la operación viniese y eso hizo que la bola se hiciese cada vez más grande y tuve que dejar de operar, directamente el viernes a las 6 de la tarde tuve que dejar de operar. Vamos a ver algunas de las operaciones, no hay muchas interesantes porque veréis que todo eso ha sido una mierda de operaciones lo que he hecho, pero vamos a verla y aprenderé por lo menos, ya que unas veces se gana y otras veces se aprende, así que hoy toca aprender, vamos al vídeo. Bueno, pues como veis aquí, empezamos, después de alcanzar los máximos que habíamos alcanzado, empezamos un nuevo drawdown, ha sido una caída del 6%, no es una gran caída, pero bueno, vamos a ver que el mes ha empezado con la primera semana en rojo, dos días positivos, dos días negativos, los dos días positivos prácticamente no diría que son positivos, son días planos, pero el problema no solamente viene aquí, el jueves vamos a ver las operaciones del juego que no fueron ninguna catástrofe, ahí simplemente los patrones no funcionaron, no hay nada significativo que digas, wow, la peor pérdida viene por CGA, como la veis y creo que esta operación fue error mío porque no es un patrón que me gusta hacer y simplemente la hice por FOMO, la verdad es que la hice por FOMO, por miedo a perderme la operación, en la sala varios la vieron, varios la intentaron operar y mira, romper rotura de máximos del día, coger posición y no funcionó y no solamente fue que fue una operación que no me gusta, sino simplemente que encima lo hice con bastante size, o sea es algo que muy mal, pero el gran problema vino ayer viernes, ayer viernes vino el gran problema, como veis 5 operaciones, pero es que no fueron 5 operaciones en prácticamente 2 horas, porque a las 6 cerré, todo empezó con SGD, que ya empecé haciendo algo que no suelo hacer que es operar pre-market, si os dais cuenta el patrón sí que era chulo a principio el de SGD, si lo vemos en 5 minutos vemos que el patrón es algo que me gusta, un fuerte tirón hacia arriba y luego con volumen decreciente estaba ahí aguantando la zona de la BWAP y vuelve a entrar volumen rompiendo la BWAP para arriba, entonces tomé una posición a esas media hora antes de la apertura, con stop ajustado no funcionó y fuera, una operación, vale, el problema es que me obsesioné con que la acción tenía que tirar, algo que siempre hemos dicho que no hay que hacer, y como veis pues como me obsesioné, la probé una vez aquí, me salí, veo que vuelve otra vez para arriba, vuelvo a probarla y me salgo, me echa, veo que vuelvo otra vez para arriba, vuelvo a intentarla, me vuelve a echar, incluso después a las 11 otra vez la vuelvo a intentar, cuando intenta recuperar me vuelve a echar, como veis una obsesión por una acción que no iba a ningún lado, simplemente no operé, si os dais cuenta que no hay ninguna operativa de ningún patrón, simplemente estaba operando la expectativa que tenía sobre la acción, estaba operando lo que yo creía que la acción iba a hacer, no lo que la acción estaba haciendo, todo se basaba en el creí que y pensé que, y como siempre he dicho, yo tenía un profesor que me decía creí que y pensé que es cosa de burreque, y eso es lo que he sido, he sido un burro operando totalmente el viernes, y como veis con tanta prueba, pues perdimos más de una unidad de riesgo en la operación de SGD, pero no solamente tuvimos SGD, también tuvimos varias y veis que ninguna funcionó, como veis la nota que me he puesto aquí en mi diario, he operado fatal, termino a las 6 porque veo que estoy buscando operaciones para recuperar el día, en lugar de esperar que los patrones se presenten, y como veis mi piel en el día iba decreciendo, en ningún momento hice ninguna operación buena que digas, venga puedes empezar a recuperar, no era, la pérdida se iba agrandando cada vez más, por tanto ante esa situación lo mejor fue cortar y dejarlo, así que señores en el vídeo de hoy es un vídeo corto, en el que simplemente comentaros, pues que sabíamos que este día iba a llegar, iba a venir un día mal, no por todo podían ser alegrías como fue el mes pasado, iba a llegar la semana mala, semana que ha llegado, como ha subido SAIS, pues la semana ha sido más dura de lo que eran las semanas anteriores, eso es lógico, tenemos que acostumbrarnos, no pasa nada, lo que me preocupa o lo que me fastidia es el modo en el que ha sido, que no ha sido porque el mercado me diese mal las operaciones, sino simplemente porque yo estaba operando mal las operaciones, porque no estaba operando lo que realmente debemos hacer, si vamos a subir SAIS y lo que estoy haciendo, vamos a centrarnos en las operativas que sé hacer, si quiero probar cosas diferentes como he probado cosas, no puedo probar cosas con el mismo SAIS que opero las operaciones que me gustan, centrémonos en lo que tenemos que hacer, que nos sirva de aprendizaje, no vamos a flagelarnos mucho más, pero que nos sirva de aprendizaje, por favor, quedémonos con la enseñanza de la semana que es, operemos lo que no sabemos y con el SAIS correspondiente, para probar cosas distintas, hagámoslos con menos SAIS o simplemente no lo hagamos. Así que señores, un placer haber compartido este vlog con ustedes, nos vemos la semana que viene, disfrutemos y por favor, si os gusta, dadme un like, un suscribir aquí al canal y por lo menos que más gente vea este vídeo y más gente aprenda de los errores que uno comete y que no solamente aprenda yo de mis errores, que todos aprendamos de mis errores y no los comentamos más en el futuro. Así que un saludo y bye bye.